Salsa Show. Los cueros, las congas, los timbales y la salsa se escucha así. Salsa Show, con el Caribe y su música. Salsa Show, a ritmo de salsa, al aire, viejo Memo, dale camino papá, para que vas. Salsa Show, a ritmo de salsa, al aire, viejo Memo, dale camino papá. Amigo papá Montero, el canella rumbero, Edgar Montero que está a esta hora acompañándonos aquí, metiéndole mucha fuerza y mucho sonido de la clave también. Amigos, esto es Salsa Show, el espectáculo musical del Caribe. Samuel Gustavo Rivera, les dice muy buenas tardes en la dirección artística. William Eduardo Gutiérrez es nuestro director general, que también nos acompaña y está muy pendiente de la programación y de que esto salga al pelo, papá. José Ricardo González es nuestro asesor y programador musical. Memo Rojas soy yo, su anfitrión, el que les acompaña, el que les echa la carreta y les cuenta algo de salsa y algo de los artistas de la música y de lo que ocurre con el género a nivel local, nacional y mundial. Y nos vamos con música rápidamente, traemos a nada más y nada menos que Gianni Ventura, el caballo mayor, el caballo negro de Santo Domingo, la isla de Quisqueya. Síndico de su ciudad, diputado también de su República Dominicana, de su Santo Domingo, nacido en 1940, exactamente un 8 de marzo. El caballo mayor, muy popular en los años 60, 70 y 80 en toda la República Dominicana. Para su verdadero nombre, Juan de Dios Ventura Soriano, él nos trae esto en Tiempo de Salsa, año 2016, esto es lo más recién grabado en Cuba. Y se llama Tengo con Gianni Ventura, va el primero, dale camino, papá. Eres la viva que adoro y desde que te conocí, he soñado con tenerte y a tu lado ser feliz. Porque está llena de encantos, quisiera poder vivir, ese amor que anhelo tanto y que sueño descubrir. He guardado con esmero para ti mi dulce amor, en un cofre de esperanzas y es rosado su color. Porque nadie lo ha tocado, solo yo sé que está allí, y hoy te digo enamorado lo que guardo para ti. Tengo para ti mis emociones, tengo un mundo de ilusiones, de las que solo el que amo ha podido sentir. Te juro que tengo, para darte cosas bellas, y centenares estrellas, empacadas con los besos de amor que yo guardo. Tengo para ti mis historietas guardadas, ya nadie han sido contadas, y las daré cuando no hayan testigos que envidien lo que yo tengo. Tengo para darte mis amores, tengo un jardín lleno de flores, cultivadas con el celo de un buen jardineo de amor. Tengo para ti mis amores, tengo un jardín lleno de flores, cultivadas con los besos de amor. Tengo para ti mis amores, tengo un jardín lleno de flores, cultivadas con los besos de amor. Tengo el fuego de una caldera, que tan solo por ti espera, para que ardiendo en sus llamas quememos las ganas de amarte. Tengo para darte cosas bellas, y centenares estrellas, empacadas con los besos de amor que yo guardo. Tengo para ti mis historietas guardadas, ya nadie han sido contadas, y las daré cuando no hayan testigos que envidien lo que yo tengo. Tengo para darte mis amores, tengo un jardín lleno de flores, cultivadas con el celo de un buen jardineo de amor. Tengo para ti mis amores, tengo un cofre de besos, caricias y abrazos. Para ti, para ti, para ti yo tengo, tengo la noche y el día, para ti los tengo. Para ti yo tengo, el fuego de una caldera, para ti yo tengo, oye mami que me quema. Para ti yo tengo, todo que tengo yo, te lo diera. Si tú lo quisieras, tengo para ti, para ti yo tengo, para ti mi vida entera, para ti tengo, todo para ti. Todo lo mío es tuyo, mami. Ritmo, saoco, sandunga y bembé, eso es Salsa Show, ¡qué sabor! Era Chicho un bailador, y tanta fama tenía, que donde quiera que llegaba y una rumbita bailaba a las mujeres. Le decían, Chicho, enséñame a bailar, Chicho, enséñame a gozar, Chicho, enséñame a mover la cintura, que lo que quiero es barachar. Era Chicho un bailador, y tanta fama tenía, que donde quiera que llegaba y una rumbita bailaba a las mujeres. Y le decían, Chicho, enséñame a bailar, Chicho, enséñame a gozar, Chicho, enséñame a mover la cintura, que lo que quiero es barachar. Y Chicho enseñó a Raquel, a Juanita y a Margot, a Nenita y a Lolo, a Julia y a Claribel, a Rosa y a María Ester, a Gloria y a Mercedita, a Carunca y a Chenchita. Y saben lo que pasó, que sucedió lo que tenía que suceder, que sucedió lo que tenía que suceder. Que el tiempo se fue pasando, y Chicho fue aventando, la plata la fue gastando, y todo, y todo se fue acabando. Hoy las mujeres que lo ven pasar, así le suelen gritar, Chicho, ya tú no sirve ya. Chicho, eh, tu plata donde está, Chicho, pero tu fama se acabó, Chicho, las mujeres no te llevan ya, Chicho, eh, que tú no sopla ya, Chicho, pero Chichito retírate ya, Chicho, pero Chicho, Chicho de verdad, Chicho, eh, échate pa' ya, Chicho. Chicho, eh, no sirve ya pa' nada, Chicho, ay, tu plata se acabó, se acabó ya, Chicho, Chicho, retírate ya, Chicho, pero tu fama donde está, Chicho, eh, que tú no sopla ya, Chicho, irá pa' ya. Chicho, no vuelvas a mover la cintura, porque te puede desalmar. En Salsa Show, viejo Memo, la salsa sigue sonando, dale camino papá. Chicho, ven,如果你гура Bechayos por 매� theirs, chicho, en elimmeyó Camỳos, la salsa sigue sonando,ánh te? Chicho, pierdoa, thoải, coño en elimmeyó imáforo y siga las tornas se exceptuó la función para ti como él, Chicho, 카日, quinto ahí yle para ti como él, Chicho, retire hin al mismo nivel de la producción y su 절�ame. Chicho, vai, careers de lo queальное y se acabó ya, Chicho, es la socialidad de la mujer que empieza a mercenar aquí, o no ser así, que esto es la cosa en el about. ¡Gracias! 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 Ya llegó Ya llegó Ritchie ya llegó Ritchie ya llegó Ritchie ya llegó Ahí estamos Culminando ya la primera Tandita de cuatro, este cuarteto Musical Estaba bien sabroso y que encabezaba el gran Johnny Ventura Con una grabación, repito, de Cuba De la isla de Cuba De dos mil dieciséis Desde este año viene bien fresquito Y con formato de Big Bang Aquí está la música y continuamos A nombre de Decor Inter Pintacasa y Ferretería Interalemana Ahí en la calle Quinta Con carreras Cuarta y Quinta Está ubicado Interalemana Pintacasa Y Decor Inter Estamos también a nombre con muchísimo gusto De supermercado Cinco menos La maravilla En la plazoleta de la treinta y tres En Cámbulos Ahí está Jimmy Polanco Con todas sus ofertas Comodidad total Para toda la clientela Precios, ofertas Únicos En la ciudad de Neiva Lo más barato está allí En Cinco menos Fruber pague menos Y Carnes pague menos Allí en la plazoleta comercial De la treinta y tres En Cámbulos El veintitrés Los espera Esta noche Con toda la alegría El encanto del Caribe Y el sabor inigualable De Son veintitrés Orquesta Toda la banda Con un nuevo repertorio Para que ustedes se deleiten Con lo mejor de la salsa De hoy y de ayer La salsita de siempre Con Son veintitrés Orquesta En la avenida Circunvalar Número nueve Ochenta y dos Segundo piso El Gran Combo De Puerto Rico En Tarima ya Para presentarnos Esto bien sabroso Rafael Itier Y sus muchachos Jerry Riva Papo Rosario Ya Charly no está Se ha ido Después de permanecer Cuarenta y un años Exactamente En el Gran Combo Se ha retirado En diciembre Ha dicho adiós Sin problemas Amistosa Y amigablemente Con Rafael Itier A los veintidós años Había ingresado Al Gran Combo De Puerto Rico Luego también De la salida De el gran Andy Montañez Aquí está El Gran Combo De Rafael Itier El Gran Combo De Puerto Rico Y esto se llama Pata Pata Oigan pero que es Eso lo último Pata 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 Oye mira arriba, este es el patapata que está muy bueno Patapata, patapata, patapata Patapata, patapata ¡Ay, pata pata! ¡Ay, pata pata! ¡Ay, pata pata pata! ¡Ay, pata pata pata! Bueno, lo regaste. Oye, ¿pero qué es peño tú tienes que ir ayer eso? Si me digas razón, eso está en algo. Bueno, está bien. Pueblo, lo último es pata pata. ¡Pata pata! ¡Pata pata! ¡Pata pata! ¡Pata pata! ¡Pata pata! ¡Pata pata! ¡Pata pata pata! ¡Pata pata! ¡Ay, pata pata! ¡Ay, pata p detta pata pata pata! Música En un camino de polvo Una carreta bandando Y un hombre tan salomando Con plaza de sudor y sueños Yo trabajo pa' mi dueño Decía en su canto el montuno Y en el mundo no hay ninguno Que me pueda encaramarse Soy mi propio mayoral No le rindo cuenta a nadie Y a quien trata de obligarme Conversa con mi puñal Para el bien o para el mal A mi me parió mi madre Del campo vengo compadre Mi tata era un campesino Yo soy del lado del espino Y todos los viejos cuentan Que con respeto lo mientan La brisa de los caminos De mi tierra sale el sol Y por la noche la luna Y no existe lengua alguna Que me niegue la razón Que tengo el alma de agua clara Y menos putida en cuero ¡Vaya lápiz! Es mi descarga Para que baile Es mi descarga Para que goce Es mi descarga Para que baile Es mi descarga Para que goce Descarga Cosa que goza mi descarga, gozada 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 Para aquellos que no se acuerdan Y de la necesidad Yo le dejo a inspirar Este pequeño pedacito Para que se lo respite de cualquiera Cuando llegue la oportunidad Oye que tu mamá rico Petraña que no te acuerdes Sigue al correr de los años Haga parecerte extraños Los rostros que ya conoces No te acuerdas de la bote Que calmaba tus pesares Cuanto tienes, cuanto vale Ese es tu pesar de ahora Pero va a llegar la hora Que establece la verdad Y entonces comprenderás Lo inmenso de tus errores Para conseguir las flores Podrán perfumar tu ambiente Tarde entenderás tu mente En tu cuarto de madera Y aunque te crea candela Nadie puede con la muerte Que de la tierra saliste Y al final para ella vuelve Juega Sabatete 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 ¡Qué ritmo, caballero! ¡Para María, se votó! ¡Para Marama, me voy con Rubén cantando! ¡Para Marama, me voy con Rubén cantando! ¡Para Marama, me voy con Rubén cantando! Ritmo, Saoco, Sandunga y Bembé. ¡Eso es Salsa Show! ¡Qué sabor! Con temor y desconfianza vivimos todos con tantos conflictos. No vale ni la religión, los traicionan los amigos, el mundo está en rebelión. Poco a poco la tiranía va pudriendo la humanidad. A donde llegaremos con tanta maldad, ¿cuál será el destino de esta humanidad? Le traigo un mensaje a la marina. El mensaje que traigo es mensaje de amor, escuchen las nuevas del ser creador. Le traigo un mensaje a la marina. Hasta donde llegaremos no se puede precisar, en otra vida nos veremos y sabremos la verdad. Le traigo un mensaje a la marina. Con tanto conflicto, tanta rebelión, lo bello del mundo muere sin razón. Le traigo un mensaje a la marina. Maldita ignorancia, déjame ya, la vida es muy corta y la quiero gozar. Le traigo un mensaje a la marina. El mensaje a la marina. No, ya le traigo un mensaje a la marina. El mensaje a la marina. El mensaje a la marina. ¡Suscríbete al canal! 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 Oquendo nacido en el 1931 y fallece en el 2009 José Manuel Manolao Oquendo, el nombre verdadero nacido en la ciudad de Nueva York participó de orquestas tan importantes como la de Tito Rodríguez Pupi Campos, la de Tito Puente Larry Harlow, Johnny Pacheco Vicentico Valdés, Joe Cuba, Cachao en fin, una lista interminable de grandes bandas musicales, Big Band también, y en el 94 crea su conjunto libre y con ese conjunto libre nos trae esta versión de uno de sus grandes éxitos Manioquendo y libre se llama Goza la Vida dale camino caralla a gozar si al doblar la esquina la barca fría te ha de llevar te ha de llevar a gozar que la vida es corta y hay que aprovechar y hay que aprovechar lo que queda de ella para vivir para vivir para vivir Goza la vida como hago yo Goza la vida como hago yo Goza la vida, 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 como hago yo Ahí, dos, cuatro, ya por la surga Te juegues con la derecha que yo te voy a buscar Vas, 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 lo que sea, ya por tuyo Vas, 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 lo que sea, ya por tuyo Vas, 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 lo que sea, ya por tuyo El tiempo que se va, no vuelve 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 Goza la vida, como hago yo 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 La sed que yo tengo, y juego en tus huesos, de todos los vinos La mezcla perfecta, de nuestros cariños Respiro del aire, puro como el día, que nace en tu boca, buscando la mía Y debo en las fuentes, de tantas delicias, me pierdo en tus montes Y en suaves caricias, cuando pruebo de tus besos, yo me pierdo en tu sabor Y en lo puro de tus fuentes, y en lo bello de tu amor Y en el campo lleno y fértil, yo me llevo lo mejor Todo es puro en la belleza, desde amor Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor Mami, no quiero que te vayas Lo que quiero, yo me pierdo, yo me pierdo en tu corazón Tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor, sabor a todo Tiene sabor ¿Algún día mamita? ¡Oh! Ahora yo quiero vivir Si solo te tengo a ti Ahora yo quiero vivir Si solo te tengo a ti No sé qué pienses tú de mí En cambio yo me vuelo por ti No sé qué pienses tú de mí En cambio yo me vuelo por ti Humberto Mercado Así se hace Las cosas que mi Dios nos brindó No las debemos de estos días Las cosas que mi Dios nos brindó No las debemos de estos días ¿Algún día? ¿Algún día me dirá? ¿A qué el amor no volverá? ¿Algún día me dirá? ¿A qué el amor no volverá? ¡Qué inspiración saudita! Y en la 71 de Crespo Doña Inés ¡Qué inspiración saudita! Y en la 71 de Crespo Sonrisas que vienen y van, yo nunca las puedo olvidar Sonrisas que vienen y van, yo nunca las puedo olvidar Con la lima venida, aunque el amor no volverá Con la lima venida, aunque el amor no volverá Por favor, ten piedad de mí, mamacita Hace tiempo que esperaba esta decisión, mi amor Que solo he quedado yo Sin ti, sin ti no puedo vivir, no puedo vivir, mi amor Que solo he quedado yo Si me quieres yo te quiero, dame tu calor, popó Que solo he quedado yo Sin ti, sin ti no puedo vivir, ahora te brindo yo, mi amor Ritmo, saoco, sandunga y bembe Eso es Salsa Show, ¡qué sabor! Salsa Show, ¡qué sabor! I'm coming out I want the world to know I got to let it show There's a new me coming out And I just have to live And I wanna give I'm completely positive I think this time around I think this time around I am gonna do it Like you never knew it Oh, I'll make it through The time has come for me To break out of the shell I have to shout That I am coming out I want the world to know I got to let it show I'm coming out I want the world to know I got to let it show I'm coming out I'm coming out I'm coming out I've got to show I've got to show the world All that I wanna be And all my abilities There's so much more to me Somehow I'll have to make them Just understand I got it well in hand And oh, how I plan I'm spreading love There is no need to fear And I just feel so good Every time I hear I'm coming out I want the world to know I got to let it show Canté ya lo que puedo bailar I'm coming I'm coming Canté ya lo que puedo bailar I'm coming Como como loco son, como no baila usted, así lo bailaré Y moré, y moré, y moré, y moré, pero que vida que pueda bailar El mundo no lo olvida, tampoco lo olvidaré El mundo no lo olvida, pero yo tampoco lo olvidaré Pero que bueno lo baila usted, pero que bueno lo que son Ya no escuchar los trombones como dicen, como dicen, como dicen, como de claro, como dicen, tupa I'm, I'm coming, I want the world to know, gotta let it show I'm, I'm, I'm coming, I'm coming out, pacha, I'm coming out Castellano que bueno bailante I'm coming, coming out Want to watch and love, gotta let it show Castellano que bueno bailante I'm coming, ouch Castellano que bueno bailante Eso tiene que ser así Para pasar por ti Castellano que bueno bailante Castellano que bueno bailante Castellano que bueno bailante Óyelo como toque el bajo mi abrigo también Castellano que bueno bailante Contigo ven ven Yo lo cantaré Castellano que bueno bailante Salsa show De lo mejor Amigo oyente ya comienza El programa de la salsa Es salsa show para gozar Salsa sabor buen ambiente musical Memo Rojas les presenta Con sabor para la gente El chachachá El rico son Es amor puro y guaguaco Salsa show en el aire Salsa show 120 minutos siempre en fin de semana Con esta música que estamos disfrutando a esta hora Y que continúa programándose para ustedes Sábados y viernes Viernes y sábados Seis de la tarde A ocho de la noche Siempre estamos aquí El sabor y el ambiente Con Samuel Gustavo Rivera Nuestro director artístico William Eduardo Gutiérrez Nuestro director general José Ricardo González En la programación y asesoría musical Vemos Rojas contigo Por más de 30 años ya Al micrófono Regalándote salsa Y compartiendo Todos esos ritmos caribeños Que no solamente son lentos Rápidos Medianos Sino que son alegres También Vibrantes Y nos pone Arriba el espíritu Y el ánimo Viajando en el tiempo Caminando en este crucero Por el Caribe Estamos trayendo a esta hora No sin antes invitarlos Al 23 Que este viernes 17 Les presenta con mucho gusto Yo me llamo Pastor López Con todos los éxitos Del indio Pastor De la hermana República Dominicada Por uno de sus mejores Imitadores Yo me llamo Pastor López Viernes 17 De junio En el 23 Su disco Taberna Salsa Show Cuota colombiana Aporte colombiano Y más que colombiano Huilense Es lo que viene A esta hora Con una agrupación Que se llama Veneno Perteneciente al gran Mauricio Rodríguez El mismo hombre De la cheverísima Está aquí Una canción Que se ha pegado Fuertemente En Barranquilla En Cartagena Y en la costa caribe colombiana Se llama Maldita ambición De Mauricio Rodríguez Felicitaciones Por este grupo veneno Que es la modalidad De salsa Que utiliza Orquestarme Mauricio Rodríguez El éxito Maldito Maldita ambición Con veneno De Mauricio Rodríguez En Salsa Show El espectáculo musical Del Caribe Mañana te veré Casa Dante Un altar Curándole al Señor Solo por interés Mañana te veré Casa Dante Un altar Y le darás amor A un hombre Que no quieres Tu posición social No te permite amar A un hombre pobre Que nada puede brindar Que solo tiene amor Y un corazón que dar Que solo piensa en ti Y en tu felicidad Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me quieres Pero tu ambición El dinero prefieres No te reprocharé La decisión que tomes Solo te pediré Que a mí nunca me olvides Mañana te veré Casa Dante Casa Dante Un altar Jurándole al Señor Solo por interés Mañana te veré Casa Dante Un altar Jurándole al Señor Solo por interés Es triste para mí Tener que verte así Pobre tu corazón Le va a tocar sufrir Por este grave error Que vas a cometer Sufrimiento y dolor Tendrás que padecer Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me quieres Pero tu ambición El dinero prefieres Yo sé que tú jamás Podrás encontrar Un hombre como yo Que te ama De verdad Maldita ambición Te destruirá Te destruirá Te destruirá Esta maldita ambición Contigo está acabando Y en el altar Yo te veré Casarte Con interés Maldita ambición Te destruirá Te destruirá Te destruirá Oye Te lo dice el grupo veneno Maldita ambición Maldita ambición Pero que maldita Te destruirá Te está destruyendo Poco a poco Y yo aquí estoy Rompiéndome el foco Maldita ambición Maldita ambición Te destruirá Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me quieres Pero al final El dinero prefieres Mami Pero bendiciosa eres Ay En Salsa Show Viejo Memo La salsa sigue sonando Dale camino papá Música Te paro, paro porque, te paro, paro porque Ahora la moda en Cuba, cuando quieres parrandear Es moverse con dulzura, mira, cuando se quiere bailar, por eso canto Te paro, dicen, paro porque, repítelo Te paro, dicen, paro porque A la gente le gusta el bajo, el coro y la percusión Cantar con Isaac Delgado, mira, para ponerse en acción para chancho Te paro, dicen, paro porque, repítelo Te paro, dicen, paro porque Yo paro cuando hay mujeres, que tienen mucha salud Por eso no me equivoco, mira, me gusta la juventud, me gustas Te paro, dicen, paro porque, repítelo Te paro, dicen, paro porque Paso por una avenida Buscando el autostop Más deseado Paso por copelia Y no voy buscando helados Voy por esas caras Que me han conquistado Los metales de la celda Usted paro, pero por qué Usted paro, paro porque Oye, porque esa niña quería dulce Por eso traigo panqué Usted paro, paro porque Esa gente estaba gualachando, caballero Por eso yo me quedaré Usted paro, paro porque Oye, que no se pare y no Que no se pare Dice, que no lo voy a parar Con la gente del barrio sabrosa voy a cantar Yo no voy a parar Con la nena que tengo ahora voy a descargar Yo no voy a parar Yo no voy a parar Como dicen Yo no voy a parar Yo no voy a parar Yo no voy a parar Mira que estoy autorizado por la gente chévere de mi pueblo que dice que Yo no voy a parar Yo no voy a parar Mira que estoy autorizado por la gente chévere de mi pueblo que dice que Aunque venga la policía y yo Yo no voy a parar Aunque venga la policía y yo Yo no voy a parar Aunque venga la policía y yo Yo no voy a parar Yo no voy a parar Yo no voy a parar ¡Eso es Salsa Show! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! El tambor, tambor, para alegrar el ambiente Ahí todo el mundo está presente, cuando repica el tambor Se escucha una voz, que está cantando Y en su plegaria llamando, a toditos los rumberos Que no se queden afuera, si lo que traigo es candela Si no te apuran se quedan, y mi rumba no te espera Oye que bonito, cuando suena mi tambor Ay que bonito suena mi rumba, cuando repica el tambor Oye que bonito, cuando suena mi tambor La gente ya está gozando, al compás de mi tambor Oye que bonito, cuando suena mi tambor Suena que suena mi tumba, suena que suena el tambor Oye que bonito, cuando suena mi tambor Que no se queden afuera, que su gigante tiene candela Música Oye que bonito, cuando suena mi tambor Oye que bonito, suena tu violín 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye qué bonito cuando suena mi tango! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera Reírme a carcajada Como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También Me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Música 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 El reyamaran se cruzaron nuestra vida Necesito olvidar En una llamarada se cruzaron nuestras vidas Para poder vivir En una llamarada se cruzaron nuestras vidas No quisiera pensar En una llamarada se cruzaron nuestras vidas Y todo lo perdí Música 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 Pendejo el toki toki, como tu quieras te me doy chichoki Oye lo bien, pues que no es aoto, viene tu novio y esta enojo yo Dile que coja porque ahora exploto, porque no quiere que le vaya el choco Oye lo bien, no me atrapa, taca, 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 taca Robando, mientras la te dicen, robando, mientras la te dicen A esa mujer se que tiene un buen cuerpo, apetecida por los gatos hambrientos Se quedan con las ganas porque yo me las llevo, ya ven, toma me le quedé con el trofeo Así que mami, pues prepárate, porque conmigo cesa fuego de esta vez Dice que tu eres muy desafiante, oye ni importa yo voy a azotarte Espera que baje para ferrearte, voy a darte fuertemente, ataque, pa' que Me di cuenta que venez con tu hermana, oye ni importa yo llamo a cualquier pana Pa' que venga la gente, tenga fuerza, manténgate fuertemente, ataque y afrenta Que a la hora del reculeo no se juega, y si tú no que esas morotas Lo metales del cargarán en su cabezota, o que ese es un chota No te hagas la boba, tú quieres que te castigues pues toda hora Bueno, espero que valga, sea como sea, mi apodero de tu nadie Coando, dale suavecito mami, coando, pa' que tú lo bailes como quieras Coando, dale suavecito mami, coando, pa' que tú lo bailes como quieras Coando, dale suavecito mami, coando, pa' que tú lo bailes como quieras Coando, dale suavecito mami, coando, pa' que tú lo bailes como quieras Coando, dale suavecito mami, coando, pa' que tú lo bailes como quieras Coando, dale suavecito mami, coando, pa' que tú lo bailes como quieras Música Mira que están hablando por ahí Que mi salsa no se escucha más Mira que están chimpiando por ahí Que mi salsa no se baila más Ahora te vengo a demostrar la verdad Que salsa más rato es lo que hay Ahora te voy a demostrar Que salsa más rato es lo que hay Salsa te traigo para gozar Me parece bailadores Salsa te traigo para bailar Que esta salsa curan los colores Salsa te traigo para gozar Échale pa' que te invito a bailar Con sabrosur y sentimientos Pa' que te muevas de verdad Salsa te traigo para bailar Pa' que disfrutes la vida Y vea la calidad Mamita ven a gozar Salsa te traigo para gozar Que tu movimiento es cintura A mí me hace vibrar Me vuelve como loco mamá Salsa te traigo para bailar Salsa sabrosa y dura Para guarachar Para gozar Para bailar Mamá Tú no decías que me ibas a bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si eso es lo que hay, conmigo no, conmigo sí que no A mí me gusta la de alta, conmigo no Ve y dile al fulano aquel, el que te dio esa receta Que conmigo no se vea, porque no se va a poner Yo vine de las esquinas, pero aproveché el momento Y llegué hasta monte adentro, y ahí empezó tu tormento Afinando mi tambor, con brazas de fuego ardiente No confundas a la gente, el rey de la selva es el león Tú no asustaste a un ratón, ponte a un espejo de frente Y recuerda claramente, aquella gran ocasión Que en la famosa región, a ti te dieron el candado Pero yo me había ganado, del son montuno la llave Y de mi libro de recetas, aquí te traigo el menú El pezlao se sirve con mojito, la avianza con paparao El mofongo con carne frita, el pillarrón por el dao Oye, nuestro arroz con habichuelas, lleva una tarde guisada Y si queda eliminada, se le pierde la sazón Por eso en esta ocasión, lo siento pero disculpa Porque si eso es lo que hay, tananina A mi no me gusta Si eso es lo que hay, conmigo no No me dejes tan tejido Si eso es lo que hay, conmigo no Atención, el bufete ya está servido Si eso es lo que hay, conmigo no De mi libro de recetas, toditos han aprendido Si eso es lo que hay, conmigo no Pampara, que tú no puedes conmigo Y para mejor sabor La pimienta de paporuca ¡Uy, como pica! Tan natural y sin preservativos ¡La oreja! ¡Eres cucarachista, cucarachón! ¡Cámbiame el menú, que no me gusta, que no me gusta ¡Cámbiame el menú, que no me gusta! ¡Cámbiame el menú! Seguro me convence, pa' que te cuento Ya te falta bacalao No seguiste las instrucciones bien Por eso se te ha mudo yao Pero uno me convence Pa' que te cuento Ya te falta bacalao Nuestro arroz con habichuelas Lleva una carne grisa Y la abierta bacalao Eso es lo que le hizo falta a tu menú Ya te falta bacalao Cortaste la vienda con tu cuchillita bota Y el arroz me quedó amogoyao Ya te falta bacalao Ahora no me vengas con los tres bondongos Porque están salao Ya te falta bacalao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video